¡Hola cumbiamberitos y cumbiamberas del taller de guitarra! ¿Cómo les fue con Si es fácil para ti el abandonarme? ¿Cómo les fue, Vanessa? Me imagino que bien, es tan buena esa cumbia extraordinaria, así que espero haber sido una buena guía para ese aprendizaje. Voy a continuar, y yo creo que estoy llegando al final de mi curatoría de canciones con la menor do y mi, con un clásico, esta vez es de Colombia, la maestra es Totó la Mompocina, quien originalmente se acompaña solo de tambores. Ustedes busquen en internet, hay muchas versiones para esta canción, pero creo, siento que la más hermosa, porque es originaria de ese lugar, es la versión de Totó la Mompocina y sus tambores. Esta cumbia es el pescador, y la podemos tocar con la menor, do mayor y mi mayor. Y el ritmo de la cumbia, que nosotros estamos haciendo de manera muy sencilla, si tú la puedes hacer de otra forma, dale, genial. Yo estoy dando una guía base, base y básica. Ya lo hemos visto antes, es pulgar abajo, pulgar arriba, mano. Pero entra con mano, con el golpe. Vamos a repasar un poquito la melodía, porque esta canción tiene una exigencia vocal, que justamente yo tengo que hacer un esfuerzo, un ejercicio de conciencia, para no lastimarme la voz que ocupa un rango que no es exactamente el mío. Y tal vez a ustedes les resulta súper fácil, pero a mí tengo que hacer un trabajo y ya se van a dar cuenta. Aquí va. A modo de ejemplo. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. ¿Se dieron cuenta? La canoa de bareque, que... Estoy colocando mi voz en el paladar, de manera muy suave, sin golpear acá las cuerdas vocales, para no lastimarme. Hay gente que tiene un paladar gigantesco, como Totó la Mompocina, y esto les sale colocadísimo. Esa es la fuerza que tienen estas cantoras tremendas. Yo, a mi manera, lo resuelvo. Me estoy acordando en este momento de una chica francesa, que se llama Nora, que canta con su hermanito, Isaac y Nora. Nora es chiquitita, debe tener siete u ocho años, y ella tiene una colocación intuitiva, natural, suave. Ella coloca los agudos de manera que no se lastima. Se las recomiendo por ahí para que la vean. Tiene unas canciones muy lindas. Dicho eso, dicho esto, vamos de una con la canción y recuerden no lastimarse. ¿Qué es lo que hay que evitar? Voy a hacer lo que no hay que hacer. La canoa de barequé. Pucha, me salió. Pero hay veces que no me sale porque no está tonificado, no sé. Me falta. Hay que apoyar muy bien eso para no lastimarse. Veanlo ustedes, ¿ya? En su casa. Nos vamos con el pescador. Un, dos, tres, y... Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de barequé para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya. Y esta canción que se llama, el alegre pescador, la compuse una mañana, una mañana de sol. Y esta cumbia que se llama, el alegre pescador, la compuse una mañana, una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, sólo su atarraya. El pescador habla con la luna, sólo su atarraya. El pescador habla con la luna, sólo su atarraya.